Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy os presento The Rift Breaker, un nuevo juego de estrategia en tiempo real que nos va a recordar bastante a Starcraft, nos va a recordar también mucho a The Arbillions porque vamos a ir recibiendo hordas y más hordas a medida que va avanzando la partida. Tiene un acabado técnico brutal, la verdad que gráficamente es una pasada. El juego sale en algún momento de este 2020, bueno me han pasado una copia en la que se supone que los creadores de contenido tenemos el modo de juego survival, me gustaría probarlo pero yo creo que ahora mismo para presentaros el juego lo mejor sería hacer el prólogo, es una especie de tutorial para que veáis las mecánicas básicas el modo campaña todavía no lo tienen implementado, esto es una pre-alpha, el modo survival hacerlo si ya veo que os ha gustado el vídeo, tiene aceptación en el canal y todo el rollo pues haríamos una serie en el modo survival que me parece que es aguantar durante X tiempo horda tras horda tras horda mientras se vas haciendo crecer tu base, obviamente vas poniendo más muros, más torretas de defensa y luego nosotros vamos dentro de este mecha que es la hostia de vinagre, o sea es súper brutal, la acción es trepidante y está bastante bien yo no soy mucho de estrategia en tiempo real porque me pongo muy nervioso pero este juego me llama poderosamente la atención y quería enseñaroslo así es que aquí os lo traigo, lo he dicho como siempre que si veo que os gusta mucho bueno pues lo convertimos en serie, si no por lo menos yo ya os lo he presentado y que sepáis que sale en algún momento de este año en Steam y saldrá completamente en español aunque esta demo está exclusivamente en inglés así es que no me enrollo más y vamos a empezar el prólogo y perdonad mi manqueza, vale, es que lo he jugado 10 minutitos y quería grabarlo con vosotros y ver la experiencia de aprender el tutorial con vosotros, vale acabamos de llegar, este somos nosotros, estamos en el mecha tenemos un montonazo de armas, bueno ahora mismo yo os digo lo que están hablando ahí un momentito voy a limpiar un poco la zona de por aquí porque es donde vamos a empezar a construir la base muy bien, muy bien, muy bien, muy bien fijaos tengo este arma tengo esto que es una especie de escudo y luego tengo una de estas que no se gasta pero que dispara, tiene muy poca cadencia de fuego y luego tengo esta que ya gasta más, tengo misiles, bueno cohetes lanzallamas y la típica metraleta vale, que vamos ahí están aquí yo sé que hay un enjambre de enemigos que es preferible que lo matemos al principio porque antes me pasó vale he gastado un poco de munición, un poco bastante de munición pero bueno, no pasa nada y nos están diciendo que consigamos carbonium, hay dos materiales principales en este juego carbonium y acero, luego hay más, vale pero estos son los principales para construir y empezar a defender a construir una base y empezar a defenderla, no este es el carbonium y luego ahí está el acero que está lejos y ya haremos un outpost ya lo veréis vamos a conseguir, nos están diciendo arriba a la izquierda nos pone los objetivos que consigamos 200 de esto y construyamos ahora unos headwaters vale estos son inofensivos pero yo no si los mato, vale podemos ponerlo a lo mejor es que estoy pensando ya donde vamos a poner luego los los muretes, vale, entonces no sé si ponerlo yo creo que lo pones aquí así y te estás ahorrando un poco de yo que sé, si da igual, vamos a ponerlo la primero los headwaters, vale aquí estamos, lo voy a poner aquí, son como bucarazas espaciales mientras tanto voy a ir construyendo esto y ahora me van a decir que porque ya lo he hecho antes, vale que construyamos para no tener que extraer nosotros los materiales a mano ahora ya puedo construir esto vamos a poner vamos a poner esto aquí vale ahora en energía vamos a poner la planta buena que es esta la que consume carbonium de este porque no me deja ponerlo no me deja ponerlo a ver, a ver, a ver a ver carbon power plant esto porque no ah, porque no tengo carbonium vale, vale, vale tengo que sacar un poquito vale nos están explicando un poquito de como extraer nosotros la energía vale lo que más energía produce es esto una power plant que extrae carbonium que es lo que vamos a construir ahora y luego tenemos los aerogeneradores que está muy bien son constantes pero producen poca energía y luego están las placas solares que producen mucha pero solo durante el día entonces lo ideal es hacer un equilibrio entre las tres fuentes de energía vale 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 y luego eso que conectes todo en una en una fábrica de vamos a poner esto aquí es que luego esto se gasta entonces hay que ponerlo para gastar lo máximo posible vamos a poner eso así voy a poner también energía porque yo ya pensando en el futuro eh, fuera de coña vamos a poner una dos y tres de estas me falta carbonium de los huevos dale ahí vale y necesitamos otro extractor de carbonium si no esto va a ir bastante bastante lento eh vamos a poner otro mientras estoy haciendo esto en teoría yo tengo que poder seguir ahí poner otro aquí no sé si poner otra de estas o falta carbonium otra puñetera es que lo de producir carbonium rápido es súper importante también pero claro la energía también entonces al final ya no sabes por las torretas de defensa que vamos a necesitar como agua bueno vale me están diciendo que ponga un perímetro de defensa pero antes de poner el perímetro de defensa prefiero terminarlo de la energía poner otro de estos vale y voy a poner también paneles solares un momentito a ver conectado para conectarlo todo vale este no tiene ahora tiene energía en cuanto lo hemos conectado ahí vale ok creo que voy a poner más de estos de viento y voy a pasar del sol porque ocupa más espacio pero luego al final vamos a poner tres más uno dos tres y veis que en el mapita lo podemos ver así aquí ya tengo un enjambre y aquí hay otro enjambre vamos a por ellos vale porque si voy a expander la base al final me va a poner no sé ponerme cohetes o voy a ponerme el blaster este normal que cojones vamos a poner lanzallamas un poquito de diversión aquí están que por la noche y la luz ya están todos muertos están todos muertos vale voy a creo que ¿dónde vas? están muertos sí joder le he prendido fuego a todo prender fuego a todo lo que hayan alrededor mía y voy a quemar también estos de aquí ya estos son más grandes tú aquí disparan además ah no mira se están prendiendo fuego oh shit he fallado vale es que tira un cohete toma por saco y veis que van soltando diferentes materiales estos son muy importantes luego para craftearte tu munición y todo eso que lo tengáis en cuenta vale pues ya habiéndolo visto nos están diciendo que empiece a a defender la base entonces vamos a hacer un perímetro primero yo creo vamos a hacer el perímetro vale vamos a empezar con los muros y luego nos dicen que pongamos al menos 6 torretas de defensa yo voy a empezar podríamos poner ahí muy cerca muy cerca al opuesto no quería ponerlo tan cerca shit no sé cómo quitarlo tío no quería mierda puta no quería ponerlo tan cerca bueno en realidad sí porque luego pones esto así venga venga así es igual es que no quería ponerlo tan cerca mierda a tener más hueco yo para pasar luego por los sitios pero que realmente tampoco voy a pasar por ahí en realidad sí está bien puesta vale es que estoy pensando en buz alta vale a veces los youtubers pensamos aquí sí que me quiero dejar hueco aquí ahí ya no me deja no sé si es que me falta carbono no carbono es que ahí ya no se puede poner más vale ahora que me vayan haciendo esta parte aquí vamos a ver hostia vale no era eso lo que yo quería hacer vale ya ahí estamos defendidos vale perfecto estoy dejando hueco suficiente ahí vale en algún lugar me tengo que poner una puerta para salir sabría decirte me la voy a poner por aquí arriba yo creo aquí yo creo no arriba vale aquí ahí sería perfecto va a poder entrar y salir y ahora vamos a empezar con las torres de defensa me han dicho que seis no es que si os fijáis en el mapa vale veis que aquí parece que hay una base enemiga es que nos vamos a defender por ese lado vale tiririp tiririp y vamos a empezar a ponerlas pero si os fijáis ahora esto gasta vamos a poner yo que sé una dos está gastando esos microchips ese simbolito de microchip tres y ahora me falta carbonium voy a coger yo también un poco quiero decir que cuando me quede sin eso voy a tener que construir otro edificio vale ya lo veréis ahora otro edificio sí es otro edificio que te permite tener más lo que pasa que os chupo una cantidad de energía brutal es suficiente ah no otro ahí vale veis que ya me sale el simbolito del chip es lo que me está diciendo vale voy a poner más que son estos lo que pasa que chupan energía por un tubo consumen mucha energía me lo están diciendo claramente voy a poner más mierdas de estas turbinas vale de viento falta fucking carbonium bro y mira que tengo tres extrayendo ¿no? pero ves ahora mismo estoy produciendo 95 entiendo ¿no? y 100 no 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 produzco 107 vale 117 y 95 es lo que me consume con lo cual vamos bien ahora mismo entiendo yo voy a poner más de esto sí, sí, sí vamos a prepararnos bien que luego vienen con el mazo dando los mamones vamos a dejarlo así lo que no sé si esto queda conectado o no nope ahí sí ya que hay conectadas tenemos todo conectadito para que tenemos esto ya podemos construir las otras dos torres que nos faltan de defensa aquí serían este estoy dejando tres huecos eso voy a seguir haciendo mira falta carbonium ya estaría vale y esto claro necesita espera 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 necesita eso es lo que estoy diciendo power grid vale ok bueno me atacan en 50 segundos lo pone ahí vale tendré que defender mi primer venga estoy bien de munición de vida lo tengo a tope también con lo cual estoy a bueno por dónde van a venir supongo van a venir por ahí vale yo lo que quemé fíjate así se aquí hay más carbón y no hay caso de necesidad pero oye que paso ir para allá porque no me quiero enfrentar ahora mismo con con el nido la verdad eso se quedaron quemados tío ves que les cambió el color cuando lo quemé todo con el lanzallama el lanzallamas iba a decir el lanzacohetes estoy pelando esto como en Vietnam vale para 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 ver al enemigo ahí ya están estoy preparado estamos preparados eh oh repair kits no sé cómo se hacen los repair kits pero vale dónde están como no vengan por aquí verás sí sí míralos míralos ya están aquí wow wow oh fucking hell algo más ya está sobrevivido vale fácil fácil ok están diciendo que nos quieren preparar que estamos en una simulación ahora mismo vale y que nos quieren preparar para situaciones de combate extremo y tal es el tutorial vamos básicamente vale vale Mr. Riggs es el dice que es el único que necesita es el meca ¿no? con el que vamos vestidos vale muy bien y ahora ¿qué quieren que haga? ¿seguir defendiéndome o cómo? a ver gente bueno no sé me puedo seguir defendiendo si quiero no nuevo objetivo Steel Factory pero para eso necesitamos necesitamos una mina de acero ¿vale? anda pues ahí nos hemos terminado yo puedo pasar pero esto no puede pasar a ver vale ya está entonces cerradito tío porque si me va a dar problemas aquí sí que no puedo pasar ¿aquí puedo pasar? no puedo pasar vale perfecto pues esta es mi base por ahora y me están diciendo que vaya destroy canopies next to the west bueno y que encuentre para hacer la factoría de acero vamos a hacer primero lo del acero y luego ya vamos a destruir el nido de los enemigos ya está te lo pone en el mapa oh 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 que estoy viendo ahí colorados míralos un poquito de melee no gastar tanta munición oh 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 estos son muy gordos oh no fallen los cohetes vale 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 ah y luego una cosa se me ha olvidado enseñarosla es que tengo habilidades especiales que tienen cooldown mira por ejemplo bueno es que ahora no lo vais a poder ver mierda son como mira mira lo voy a poner mira si vienen venid por aquí venid por aquí venid 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 que mola está muy bien está muy bien está muy bien vale y el 2 no estoy muy seguro hostia vale que eso es alrededor mía también vale y el 1 es reparar la habilidad 1 creo que es reparar bueno si vamos para eh ¿he visto enemigos? puede ser? si míralos míralos habéis visto todos los árboles como mola tío como mola esta esa habilidad oh 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 a ver uno más pues destruidos vale son enemigos que quedan por ahí cerca pero como mola esto de estallarlos tío mola porque cuando haces aquí con el 2 ¿no? tomar por culo todos los árboles una buena manera de limpiar el mapa bueno vale sigamos que tenemos que hacer la pues toda la factoría esta para el el acero que no sé muy dónde está estaba por aquí oh oh vale vale a ver mira los están aquí todos dentro esto me queda bien poquita munición eh me estoy quedando sin hostia vale vale esta es vuestra idea de diversión mirad venid a por mí vamos venid toma por culo cabrones vale ahora quién se ríe hostia reviéntalos a todos vale bueno y aquí como veis pues tenemos el la mina de acero vale para mina de acero si eso en la realidad no existe creo que el acero no hay mina no es natural como tal bueno pues nada tenemos nos está poniendo ahí todo lo que tenemos que hacer vale una factoría de todo otra vez hacer una minibase aquí vale entonces vamos vamos a empezar por el principio tengo carbono eso es lo bueno carbonium entonces vamos a empezar poniendo la power plant eh aquí aquí ponerte aquí vale vamos a ponerle también ya que podemos extractores tanto de acero como de lo otro pero de carbonium también porque joder porque no si puedo vale os pongo ahora otra power plant no lo sé vamos a poner solo uno y ahora vamos a poner uy va este de aquí vale que es el de acero uno y pon aquí otro vale obviamente los tenemos que conectar toda la red eléctrica uno va aquí y aquí ah pero ya tendríamos en un principio es que yo lo dejé aquí vale nos están diciendo que pongamos un portal para teletransportarnos a nuestra base vale mucho mejor porque si tengo que hacer todo esto andando digo no me jodas tío me atacan una me atacan la otra vale vale y donde carajo se pone esto aquí un portal aquí donde yo quiera no pues en todo el medio aquí vale y me está diciendo que lo defienda con torretas también vale vamos a ver pasa que aquí es más fácil porque si te fijas nos lo han puesto a huevo vale se nota que es el tutorial para poner en el modo survival ese que os digo otro modo que hay en teoría puedo teletransportarme de un lado para otro ahora lo haremos vale en el survival ese los mapas son generados aleatoriamente con lo cual pues ya la cosa cambia vale bueno vamos a ver yo iba a poner vamos a poner unos muretes aquí iba a poner muro doble por si las moscas también aquí muro doble que ahora si tenemos recursos hasta ahí no sé si incluso triple fíjate lo que te digo toma por saco vale las torretas una dos y me falta mierda esta hostia tengo que poner ya empezamos con el tema este vale tengo que poner esto pero esto chupa mucha energía lo voy a poner por aquí espero que me dé con esto si no ponemos unas puedo poner unas pocas ya también joder por qué no las construís una vez y se quedan para siempre pon aquí una dos tres cuatro y cinco y ahora vete construyendo más defensas yo creo que con tres aquí y un muro triple que hay ahí tío yo creo que bien y ahora obviamente tenemos que hacer lo mismo aquí esto se puede romper vale pero claro aquí necesitamos una no aquí no necesito puerta porque tengo el teleport ya no necesito si esto está unido porque esto a veces falla la energía no me joda ah vale no tiene energía esto porque no lo hemos conectado vale oye pues no da igual voy a poner otra power plan aquí de esta y a tomar por saco vale aquí aquí carbonium power plant y ya no tendríamos el problema y aquí vamos a hacer otra vez voy a poner primero esto una dos y tres sus dice que esto es preparado para defender pequeños grupos de atacantes le he puesto triple oh shit a la nueva ostias claro pero ahora oh shit ahora si que no puedo pasar esto no lo he pensado muy bien no puedo disparar desde aquí tío no puedo no ostias que cagada he hecho porque ahora no puedo mierda tío y con el flame tower a lo mejor throw no me deja no o le está defendiendo bien ostias eso es que no puedo salir tendría que haber puesto una jodida puerta tío bridge in our walls pero si los estamos matando mira no pasa nada nos han reventado un poquito las tengo que poner una puerta aquí esto no tiene puto sentido tío no tiene puto sentido oh a nuestra base vale o sea los materiales que nos han dado no los vale vale ahora se supone que vienen para acá tengo que hacerme munición y eso eh defense headquarters vienen por aquí por donde van a venir tío cambia de arma porque los cohetes yo creo que son los mejores por ahora de lo que tengo luego se supone que va a haber crafteos y toda la historia para vamos a ver que ahora podemos craftear en cuanto me construya el armory pero destruye canopics defende headquarters intentando defender los headquarters pero vienen bueno yo voy a destruir algo pues es que tengo que hacer el armory tío si no hago el armory al final no puedo hacer nada oh mira los son pequeños son pequeños los pequeños puedo mira mira hemos defendido bien hemos defendido bien ahí vienen más vale hostia por el otro lado también por el otro lado ya han defendido esta tío wow 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 ahí les estoy poniendo yo las minas holy fuck yo lo que estoy haciendo es llevármelos vale para que me sigan a mi y no se vayan a por la hostia 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 ya te ha fallado coge todo das estos materiales tomar por culo defendidos vale ahora tenemos que ir a destruirlos a todos pero todo lo que te han soltado pero por el otro lado no lo hicimos vale he cogido todo lo que pasa que ahora ahora por lo visto los solar panels no dan pues mira mejor vamos a hacer una cosa aquí me da para poner un montón de cosas dentro más tengo que poner muchísimo más de estos de hecho en vez de poniéndolos vamos a poner primero el armory vale a ver si si lo hago bien no tengo ni idea de donde es aquí 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 armory voy a poner aquí el armory venga y con eso se supone que ya puedo craftear munición porque la voy a necesitar y ahora lo que sí que necesito hacer es poner mucha más energía porque luego vamos a poner muchas más torretas vale entonces vamos a irnos preparando ahora que tenemos esto y que sigan extrayendo carbonium pues creo que tengo energía para un rato ¿no? y voy a ponerles por supuesto la unión a todo lo demás porque si no estabas haciendo el monger ahí está todo unido ya pon otro por aquí por si las moscas y tengo que empezar a doblar los muros también porque no me fío yo de esto ok energía la voy a tener bastante ¿vale? tengo mucha más de la que me piden vale cojo nudo mientras van ahorrando carbonium yo me voy a ver ¿cómo era esto de craftear? ¿te vienes para acá? ah vale era con estas teclas aquí sí mira flamethrower ¿vale? con esto crafteas lanzallamas blaster oh mierda me falta me falta cero vale more machine gun también lo que podríamos hacer serían depósitos de materiales duros para tener más a ver ¿qué es esto? depósito aquí no es communication hub armory headquarters plant bio más no sé para qué es eso con el power plant coño ¿dónde está esto? ¿estos son estéticos? ¿tú? ¿en serio? paso oh wow wow aquí está solid materials uno y no tengo uno vale por eso se supone que me van a almacenar más carbonium ¿no? entiendo yo vale a ver si puedo ya no me deja hacer esto small machine gun lasers small missiles me falta acero tío ahí sigue creciendo el acero pero a veces baja tío no entiendo por qué me voy a ir para el otro lado vamos a ver si podemos mejorar algo puedo poner más extractores aquí de acero claramente vamos a poner no voy a parar yo a pensar steel factory oh ¿por qué no puede ahí? ah porque está la mierda al portal lo cambio ahora mismo no puedo cambiarlo tío es que eso es lo que no sé cómo se quita tío no sé cómo se quitan las cosas a ver vale vale tengo que ir a por los nidos eso me están diciendo voy a construir otro de estos que estaba no me preguntes dónde estaba ya no me acuerdo aquí voy a poner aquí tío si no hay problema y así me puedo poner otra de estas de acero y todo va mucho más rápido ¿vale? perfecto me vuelvo para acá hostia se han acercado mira 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 claro me están mandando ataques me están mandando ataques de estos continuamente por el tema este vale 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 como íbamos por aquí ahora sí present hold train thrower perfecto y ahora me falta otra vez acero para esto es que yo no puedo ir ahora a destruir a nadie si no tengo mis cohetes necesito más cohetes necesito más acero por lo tanto pero ahora sí que va subiendo más rápido mientras tanto te puedes entretener con el carboning y empezar a hacer un doble muro por todos los lados sobre todo por la izquierda donde más nos están atacando antes de irme a atacar yo a nadie tío igual estoy sobrepensando ¿no? pero este juego a mí es lo que me gusta esta parte tío la de preparación esto consume una barbaridad de carbonium vale 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 espérate me puedo teletransportar aquí esto es lo bueno muy de carbón sigo teniendo vale el problema el problema es la puerta me acabo de dar cuenta que la puerta es un problema oh oh ahí me he equivocado vale volvamos para acá no aquí aquí me parece que me estoy quedando sin carbonium ya me he quedado sin carbonium pero a lo mejor con esto vale yo creo que con triple ya happy de la vida ¿no? a ver small missiles estos estos bien laser no quiero small machine gun blast blasters blasters sería lo siguiente pero no tengo mierda roja de estas supongo que ahora al destruir las bases conseguiremos más vale voy a dejar esto así de momento pero luego lo tendré que mejorar vámonos mira hay una aquí a la izquierda vamos a por ellos ahora si tengo cohetitos hell yeah baby está anocheciendo ¿qué os parece el juego? a mí estos juegos me molan un montón me pones muy nervioso porque eso de que no se pueda pausar y dar órdenes pero me parece que aquí están sí, aquí están sí, sí hostia sí que hay sí estoy usando las estas especiales vale estoy tirando los cohetes no me quedan superbombas mierda no me quedan vale vale pues ya lo he destruido todo tíos el puto amo y ahora tenemos otro al norte no me jodas uno de los perenines cógelo todo vale, vale de puta madre también ok ahí estamos vamos a por la siguiente está arriba luego vamos a hacer teleport si nos atacan podemos hacer teleport porque eso está muy bien pensado la verdad oh ¿qué es eso? ah que es un error en una simulación es verdad si es que se me olvida estamos en una simulación descubrimos en una simulación de la simulación de Galatea 37 y otros planetas conocidos que compartan diferentes propiedades de la simulación todo esto ha llevado muchos años y hemos conseguido un pequeño de la simulación del planeta Madre, madre, madre Vale, están diciendo que si Bah, nos han contado un poco de Como los tías, hostias, hostias, estoy jodido, eh De como lo escanean Y que si les faltaba información Por eso la simulación pues no lo No funciona igual y eso rollo Me estoy gastando unos cuantos cohetitos, eh Joder Aquí ya vienen unos pocos más que en el otro, eh Vale, me quedan Como que se van reponiendo, mira, aquí tenemos Vale, perfecto Todavía no hemos destruido lo que es el nido, ¿no? Míralo Sí, parece que si lo cargas hace mucho más daño Jalo todo Ah, pero que te estoy diciendo que aunque había diferentes especies Parece que todos estaban Eh... Peleando contra nosotros organizadamente Y que no debería de ser así Estudiendo mucho más interesante Y mucho más peligroso Vale, pues volvamos para la base Ya me lo... A ver, es que se coge Vamos a construir nuestra base Estamos a tope otra vez de todo Eh... Vamos a construir más líneas de estas, ¿no? Vamos a construir más líneas de esta, ¿no? Vamos a construir nuevas armas Vale Vale Dice que automáticamente va a craftear Amunición para mis armas Vale Vale Joder, no me jodas Bueno, que se aproxima un enjambre más We have to set up as many defensive towers as we can Claro, necesitamos muchas más de estas We have to build up more walls And lay all the mines that we can Shit Vale Tenemos que minar lo máximo posible Y todo eso Eh... Que viene un super... Me cago en Ross Un super ataque mucho más grande De lo que habíamos visto anteriormente Así que vamos a poner mierda de esta Porque si voy a poner muchas torres Voy a poner muchas mierda de esas Que consumen energía Vamos a empezar por las defensas ¿Cómo voy a poner? Sí, tengo para poner uno nada más Ah, que no tengo la E ahí Tengo que poner más de estos, va Vamos a poner unos cuantos Uno A ver si me voy a quedar sin espacio aquí al final Dos, tres He puesto tres Ya con esto me tiene que dar para un montonazo de torres, ¿no? A doce, creo Y ahora que no tengo Ah, y... Bueno, las tienen que terminar de construir si no lo puedo Ahí, uno Dos Me voy a quedar sin carbono de este Echando mixtos Tres Cuatro ¿Veis que vienen por abajo? Así es que Cinco Seis Siete Ocho Todavía me he quedado unas pocas No en off carbonium Mierda ¿Dónde te extraer aquí, tío? Extrayendo ya mano a estas alturas Lo bueno que sí que tengo para Vale Parece que aquí no tengo yo lo de las conexiones Vale, energía Tengo pero ojo, ¿eh? Ya no tengo tanta energía como antes Tengo que poner más mierda de estas Y por arriba también tendré que defender Parece que no, ¿eh? Que es todo izquierda y derecha No lo sé Se me faltan otra vez de esos, tío Energía Ya Mierda Energía vamos mal Tengo que construir más mierda de energía De esta Dicen que vienen Este ataque Es mucho más grande Que el que se ve Ah, no, no Dice que lo siente No, es el mismo mensaje Que nos han dado antes, ¿vale? Que Dos minutos y medio Voy, 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 voy Sí, están produciendo muy lentamente Pero es que estoy gastando muy rápidamente Tú pon más presión Hijo puta Lo bueno que yo estoy Me va a faltar mucha energía Si es que ese es el problema, tío Vamos consumiendo más ahora mismo Vamos Deberíamos de acumularlo, entonces Dice que está subiendo la velocidad del viento A ver ¿Acumuladores aquí o algo? Oh, mira Acumuladores Subido Esto me va a dar energía acumulada Pero claro, esto Si no tengo acumuladores Buah Llego tarde Tenía que haberlos hecho antes Me falta carbonium Mierda No producimos suficiente carbonium Ese es el tema, tío No, no, no Sigue pillando de esto Pero si todo esto es para construir ahora más torretas Yo no sé si va a ser suficiente Tengo un huevo, ¿sabes? Pero yo es que no sé lo que va a venir Te acojonas muy fuerte diciendo que tal y que cual Van a venir de izquierda y de abajo, entiendo yo Porque siempre ha sido así Donde te marcaba que estaban las bases Era de donde venían los ataques, ¿sabes? Pero un minuto queda Y yo con estos pelos ¿Me da para construir más mierdas de estas o qué? Energía como vamos Sí, claro, tengo mucha Pero por eso, ¿sabes? Porque está soplando el viento a tope Pero yo qué sé, tío Yo qué sé Me da igual, mira Vamos a acumularla y ya está Y que pase lo que tenga que pasar A ver, esto puedes poner Ninguno más Necesito uno más de esto Y poner, aunque sean cuatro torretas más Oh, back to normal Vale, pero producimos más de lo que esas Es que guay Tenemos 41.000 ahorrados De puta madre Es que ahora voy a consumir mucho más Con cuanto esté esto puesto, tío A ver lo que consume esto Vale, todavía estamos ¡Uf! Por los pelos Y en cuanto ponga las torretas A la mierda Yo qué sé dónde poner Oh, oh ¿Qué? Hostia, esto no lo había visto Mídate lo que se le pueden poner Mejoras aquí y todo Hostia, Samo Type Critical Damage Bueno, bueno Modificador, nivel 2 Como que no tengo ni puta idea De lo que estoy haciendo aquí A ver Laser, blaster El blaster Swarm Missiles Para tener a tope He gastado todo ya Yo he puesto todas las torretas Ay, que estoy muy nervioso Espera, espera, espera Que me he puesto ¡Me estoy muy nervioso! Puedes poner cuatro más Corre, pon una ahí Pon otra ahí Pon otra aquí Pon otra yo qué sé Me falta cero Mierda, me falta cero Pues no la puedo poner ¿Por dónde van a atacar, tío? Que pasaría yo a defender también O por aquí Lo que voy a intentar Es esto Engañarles, ¿vale? Para que en vez de atacar ahí A esto Me ataquen a mí Y mientras tanto Mis torretas puedan seguir Andando duro Me queda Los escudos están en la mierda Y eso Como que hay un portal ahí Ahora de repente ¡Hostias! Están atacando la base muy fuerte Lo bueno es eso Que estoy aguantando Ya me están empezando a atacar a mí ¡Hostias! 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 Dejadme pasar Cuando te quedas así atascado ¡Hostias! ¡Pero esto es una puta locura, niño! Vale Y acercados, acercados Ah, no Que es que estos disparan desde lejos, tío No me jodas Ahí, ahí, ahí Duffles, Duffles Duffles duro ¿Ah, sí? ¡Qué bien! Vale, te tengo que reparar ¡Hostia! ¡Uf! Esto es una locura, tío Pues no me han usado nada ¡Ja, ja! He hecho muy bien Ah, vale, vale Están hablando que Dice Es que estos no se organizan así En la vida real No sé qué Dice Vas a ir a un... Más energía No puedo No me caben ya las torretas En ningún lado Energía, digo Uno más de energía Para poder poner Más mierda de esta, tío Si al final no me voy a poder ni mover Esto quiere decir que hay... Ah, que ahora me puedo teletransportar Ahí, vale, vale Vale, vale, vale Eh... Venga Ponme más torretas Rápido, rápido ¿Yo cómo me recupero la vida? No tengo ni puta idea, tío Ah, ya se recupera Solo Vale, vale, vale Mierda, me falta Es verdad ¡Ah! Me falta esta mierda Bueno, si ya puedo poner cuatro más No sé si va a ser suficiente, tío Están todos los muros Si os dais cuenta, jodidos, eh Están todos tocados un poco, tío En teoría reparaba Creía yo Venga ¿Cuánto falta un minuto, tío? Ya cada vez vienen más rápido Nada, nada Que aguantamos seguro, tío Vale, hay uno más puedo poner Ya no sé dónde ponerlo Lo voy a poner por este lado Y de energía Estamos otra vez por encima, eh Ah, no, producimos más de lo que consumimos De booty ¿Pongo otro o qué? Tenemos mucho acumulado Voy a poner otro de esos Si me da tiempo Si me cabe también Esa es otra Oh, oh Ah, sí, mira Aquí me cabe Voy a poner dos Eso me da para poner ocho torretas Y me da Que no lo sé Si me va a dar los materiales Ah, no, de carbón Si estamos Nos hemos quedado en la mierda No tenemos Prácticamente de nada A ver Ya puedo poner Uno Dos Ah, mira Ah, vale Vale, ni tan mal, ¿no? Queremos, joder Estamos súper bien defendidos No lo sé si esto va a ser suficiente o no, pero Dios, no sé Me está gustando el juego, eh Me está gustando mucho, tío Sigo con los cohetes aquí ¿Vienen o no vienen? ¿Vienen o no vienen? Vale ¡Uh! ¡Hostias! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Niño, niño, niño Me han matado Y no me podía ni mover, tío O sea, what the fuck ¿What the fuck? Pero estoy viendo este pedazo de bicho gigante aquí, tío Ah, vale Que puedo seguir Bien, 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 bien No puedo pasar en serio Venga ya, hombre Por aquí Ya no estoy viendo Me están reventando, eh Esto yo creo que Esto está mañado ¿Qué dices, niño? ¡Uh! Hostia, pero qué es esto Estamos locos Mira, mira, mira Mira el grande Mira el grande ¡Guau, guau, guau! Me vuelven a perder ¿Estáis viendo todo lo que hay ahí? Pero si esto es peor que el The DR Villions What the fuck, men Han entrado, han entrado, eh Han entrado Creo que han entrado, tío Han entrado Uf, 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 uf Mira, los están dentro Yo estoy tirando aquí Nada, imposible Imposible, yo estoy infalando, pero vamos que Ah, vale, mira, lo está poniendo You weren't meant to survive Vale, 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 que se suponía que Que no íbamos a sobrevivir, vale Gracias por jugar la demo, hemos terminado Hostia puta, vale, vale, vale Que se suponía que era una simulación y que me iban a poner Más y más y más y más hasta el momento de morir Pues yo creo que lo ha aguantado ahí como un jabato Victoria, aún así nos dan la victoria, vale Pues perfectísimo, gente, yo creo que nos ha servido Para que veáis de qué va el juego más o menos A pelar inmondado, nos faltaba mucha cosa ahí Estaba lo de la biomasa, hay un montón de cosas más que no hemos puesto No sé cómo irá el tema Aquí es para que veáis todas las cosas que van a salir Después, vale Una vez que el juego esté terminado Y como os digo, si veo que os ha gustado y todo eso Pues podemos hacer una serie en el modo survival Que se supone que es aguantar horda tras horda No sé si es por una hora, por tres No lo sé, ¿no? Pero pues eso, si os interesa ver más vídeos de esto Ya sabéis lo que tenéis que hacer Esto no, bueno, claro, crafteos, ¿vale? Lo estaba poniendo aquí, craftear y para equipar a tu personaje Que antes no he hecho nada de eso Esto pues está para equipar a tu mecha Y hacerlo cada vez más poderoso Pues está bastante wey, ¿eh? Bastante wey, wey Guay Pues nada, gente Yo os dejo mi amiga del escudito este Me gusta No lo he llegado a usar A lo mejor eso es lo que tengo que hacer Pegarme al muro Ponerme el escudo Y empezar a disparar como un poseso, ¿sabes? No lo sé Mira, mira, mira Oye, pues ha estado guapo esto, ¿eh? Ha estado... Me ha gustado, me ha gustado, gente Espero que a vosotros también Y que hayáis hecho un buen rato Viendo el vídeo Y por lo demás, nada Yo os dejo... Tranquilos Hasta dentro de un rato Que vengamos con otro vídeo Bye, bye